Más de 1.300 contagios de coronavirus distribuidos en 300 barrios y colonias de la capital registran las autoridades de salud, quienes advierten que los contagios podrían dispararse con la reapertura de la economía a partir de la próxima semana. Realmente es un gran temor que tenemos como salud y más que esto como región metropolitana en el sentido que va a haber más libertad, va a haber más circulación, por ende van a haber más contaminación. Y si el capitalino no usa la media de seguridad, durante sale de la casa y llega a la empresa, porque la empresa tendrá un protocolo de seguridad y la empresa tendrá que velar que se cumple el protocolo, no solo durante que esté laburando, sino que cuando esté descansando o almorzando. Por lo tanto, eso dependerá de la versión de la edificación del protocolo de seguridad y que cada capitalismo se proteja más de lo normal. Pues acordémonos que ahora todos somos sospechosos y estamos realmente sumamente preocupados porque la incidencia de casos va aumentando, lógicamente, pero nos llama la atención que el ingreso hospitalario está aumentando hasta el grado que los hospitales están casi saturados, casi saturados.